Esta oración poderosa tiene un secreto oculto, transforma tus sueños en realidad en solo minutos. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. Salmo 91, 9, 13 Señor mío y Dios mío, hoy me acerco a ti con un corazón lleno de devoción para agradecerte por tu amor, por tu bondad y por cada cosa maravillosa que tú me brindas. Gracias, porque aunque en mi vida existen algunas dificultades, tú siempre me das tu amor, siempre hay un plato de comida en mi mesa, me acompañas en mis luchas y me permites vivir con confianza. Sígueme ayudando para continuar con prosperidad en mi vida, en mi trabajo, en mi familia, en mis emprendimientos. Haz que mi mente solo tenga pensamientos positivos, para así atraer a mi vida todo lo que quiero y anhelo. Amado Dios, yo confío en tu poder y en tu misericordia. Y es por eso que en esta oración quiero entregarte mi vida, todos mis planes y las ilusiones que tengo, para que tú me guíes, me acompañes y me ayudes a alcanzarlas. Hoy te pido, como nos enseñaste en el Padre nuestro, que el pan de cada día nunca falte para mi familia. Me apropio de tu promesa en el Salmo 37. No he visto a mi hijo desamparado, ni a su descendencia, mendigar por pan. Tú me das la certeza de una esperanza tranquila y llena de gozo, cuando en muchas ocasiones en tu Evangelio dices, no teman. Quien cree en ti jamás quedará defraudado, y no habrá temor alguno que haga tambalear su fe. Sé que con tu ayuda podré superar todos esos miedos que no me dejan avanzar. Se luce en mi mente, paz en mi corazón, sabiduría en mis decisiones, amor en mis relaciones, te necesito, solo tú eres capaz de calmar mis penas. Y también quiero aprender a decir no a aquello que me llena de angustia y no me hace feliz. Ven a mi vida y ayúdame a ser claro, sincero y transparente. Sé que me cuidas y me haces feliz. Y es por eso que hoy me bendices con esta poderosa oración, para fortalecer mi fe cada vez más, y así lograr superar todos los inconvenientes en mi vida. Y en especial te pido el siguiente milagro, que sabes que me ayudará muchísimo en mi aflicción. A continuación, realiza tu petición milagrosa con mucha fe y amor, y escríbela debajo en los comentarios para reforzarlo más, mientras terminamos esta poderosa oración. Padre celestial, en este día declaro que esta oración es hecha conforme a tu palabra. Ahora, en este momento declaro que mi oración se une en el poder del nombre de Jesús, para que llegue al trono de tu gracia. Gracias, porque sé que tú envías respuestas prontas, porque tu misericordia es infinita. Y gracias, Cristo, por permanecer a mi lado en todo momento, sobre todo en aquellos en que me siento agotada por las dificultades del día a día. Te entrego todo lo que estoy viviendo y todo aquello que me perturba y no me deja vivir tranquila. Hoy pido, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, que proveas a mi espíritu de tu sabiduría y entendimiento, para poder concebir el propósito de mis días en esta tierra. Quiero aprender a caminar bajo la sabiduría de tu palabra, para ser entendido en el camino que tienes establecido para mi vida. Porque, como dice tu palabra, el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y se llama, es atendido. Por eso, Dios, abro la puerta de mi corazón. Te suplico que entres a mi vida y obres en mí. Te pido que me cubras con tu manto y que sea tu mano poderosa la que cambia mis lágrimas por sonrisas, las tristezas por alegrías y los problemas por hermosas bendiciones. Porque tengo una fe absoluta, creo en tus promesas y no tengo miedo a decir que soy hijo de Dios. Porque esto me llena. Gracias por ser mi padre de amor eterno. Intercede en mí con tu amor y justicia. Bríndame, por favor, todo lo que necesito. Que ninguno de mis familiares ni yo suframos ningún tipo de problemas. Pido que me des riqueza. Quiero ser rico padre, rico espiritualmente, que es lo que realmente importa y que también mis finanzas estén suplidas para que nada me falte a mí ni a mi familia. Clamo a ti hoy, Dios. Ayúdame a transformar mis sueños en realidad. Dame, por favor, los milagros que tanto llevo esperando para ser más feliz, para tener una vida más resuelta y poder dedicarme más a ti. Abro mi mente, mi entender, mi inteligencia para que penetres en ella y me liberes de recuerdos, traumas y complejos. Me libres de vicios y corrijas mis pensamientos, mi lenguaje, mi forma de ver y entender la vida. La vida brota, escondida en las semillas de la justicia, la solidaridad, la libertad y la paz. Pero no somos capaces de sorprendernos por sus brotes o contagiarnos de su vitalidad. Nos pasa como los fariseos, Señor. Pedimos signos sin entender que los tenemos en todos lados. Solo hay que mirar con tus ojos para aprender a cambiar. Danos valor y decisión para afrontar los cambios que nos exiges, para ser discípulo digno de ti, que es vivir como hombre nuevo. Ayúdanos a dejar las actitudes y prácticas egoístas, indiferentes, del hombre viejo que todos llevamos dentro. Ayúdanos a convertirnos y volver los pasos hacia tu camino para aprender a cambiar. Ayúdanos a discernir y enséñanos a darnos cuenta cuándo, dónde y de qué manera nos llamas a ser testigos de tu Evangelio. Señor, escucha mi oración, atiende mis llamados. Necesito de tu aliento porque me hace falta tu empuje que nos anime tu espíritu. Quiero caminar fiel a tu palabra cada día un paso adelante para cambiar de vida y dar testimonio concreto de tu presencia en medio nuestro. Ayúdame a cambiar, Padre bueno, para que sea testigo, mensajero y constructor de tu Evangelio. en el nombre de Jesús. Amén. Cierra tus ojos unos segundos. Toma aire profundamente. Inhala y exhala. Una vez más. Inhala y exhala. Una última vez. Inhala y exhala. Continúa con las respiraciones profundas y en cada exhalación ve relajando tu cuerpo. Visualiza como cada músculo se relaja. Observa tus pensamientos. No los juzgues. Tan solo déjalos pasar. Que tengas un bendecido día y si esta oración te ha gustado por favor dale una manito arriba y compártela. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que los milagros siempre suceden.